Asesinato en Mayagüez. Joven de 19 años es asesinado en Mayagüez. Un trágico crimen ocurrió durante la madrugada de hoy viernes en la urbanización Villas del Oeste en Mayagüez, donde un joven perdió la vida de manera violenta. Según informes preliminares, las autoridades recibieron una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre un incidente grave. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre que fue identificado como Giancarlos Rodríguez Pérez, de 19 años. Este fue encontrado en la calle Carolina de la mencionada urbanización, víctima de los disparos. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Mayagüez, en colaboración con la fiscal de turno, Yanitza Negrón, asumieron la investigación del caso. Es importante destacar que la investigación está en curso y se espera que las autoridades brinden más detalles a medida que avance el caso. Se sigue investigando el caso. Joven acusado de asesinato enfrenta prisión preventiva en Arecibo. El miércoles, el Departamento de Justicia presentó cargos contra un hombre por presuntamente cometer un delito estando disfrazado y portando armas de fuego con las que asesinó a otro. El individuo acusado fue identificado con el nombre de Kevin Arroyo Díaz, quien tiene la edad de 23 años y vive en la zona de Vegabaja. Comentan las autoridades que este sujeto estaría involucrado en un homicidio que ocurrió el 4 de febrero del año 2023 en Morovis. La decisión de erradicar cargos fue tomada tras consultar con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien le mostró las evidencias a la jueza. Luego de esto, la jueza Elizabeth Martínez Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó que existían motivos suficientes para el arresto. Luego de esta, analizar las pruebas y estableció una fianza de 60 mil dólares, la cual el acusado no pudo pagar, quedando apresado. La investigación estuvo a cargo del agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román. Se sigue investigando el caso. Líder de una pandilla del residencial Luis Llorens Torres, apodado como La Bestia, es arrestado por posesión de drogas. A pesar de estar bajo supervisión por una probatoria federal, Cristian Ponce, de 26 años, seguía delinquiendo. Este fue encontrado con drogas durante un allanamiento en su apartamento. Junto a él, se detuvo a tres mujeres y se entregaron dos menores a su tía. La policía investiga su caso. La policía investiga también su vinculación con delitos violentos en la zona. Para el arresto participaron varias unidades policiales. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.